Este sábado 30 de noviembre se llevará a cabo el primer festival Tinto y Toro en San Felipe, Guanajuato. Un festival que combinará lo mejor de los vinos guanajuatenses con la tauromaquia. Así lo dio a conocer Eduardo Maldonado García, presidente municipal de San Felipe. Y en esta ocasión queremos invitarlos a nuestro evento de Tinto y Toro, donde estamos combinando precisamente el gusto por la tauromaquia con nuestros productores de vino tinto. Comentó que la sede será la ex hacienda El Jaralillo, ubicada sobre la carretera libre San Felipe-Silao, en el kilómetro 10, aproximadamente a una hora de distancia de Guanajuato Capital y de León. Nuestros amigos de la hacienda El Jaralillo, una hacienda que está ubicada en la carretera Silao-San Felipe, nos han aperturado su espacio donde precisamente está una hacienda ganadera, que tiene Toros de Lidia y que nos va a permitir precisamente convivir con un ambiente netamente taurino y respaldado por los vinos de la región. Abraham Naranjo, director de Desarrollo Económico y Turismo de San Felipe, recalcó que a pesar de que el festival se denomina Tinto y Toro, no habrá matanza de novillos, simplemente exhibición de cultura taurina. En este evento es muy importante recalcar, aunque el nombre es de Tinto y Toro, no va a haber matanza de toros, estamos a favor de no la violencia contra los animales, va a haber pura tienta de toro, es muy importante porque si nos han estado preguntando en la dirección, oye, ¿van a matar toros? No, la idea nada más es que haya un tentadero, que vean que es una hacienda con tradición taurina. Por su parte, José Luis Gameros, representante de la hacienda El Jaralillo, comentó lo siguiente. El propósito de hacerlo en la hacienda es para que la gente que quiera conocer el entorno donde vive el toro de Lidia, cómo es su crianza, cómo es la manipulación, cuántas hectáreas se necesitan para poder producir a los toros de Lidia. Que la gente vaya a conocer, que conozcan el entorno de una hacienda, una hacienda antigua dedicada a la crianza de toro de Lidia. Y queremos precisamente que haya un ambiente taurino, que conozcan, y que se dé a conocer lo que es el turismo rural, el turismo de haciendas. El acceso será gratuito y se llevará a cabo a partir de las 12 de la tarde en un ambiente sano y familiar. Además, habrá gastronomía tradicional, venta de artesanías, música y bailables, por lo que se convierte en una excelente opción para visitar este 30 de noviembre. Y que puedan venir a disfrutar del evento, de los artistas, de la música. Vamos a tener a nuestras cocineras tradicionales, vamos a tener productores de queso, de vino, de toda la zona y de nuestro municipio. Para Espacio Guanajuato TV, Daniel Oya.